Música Vivir en armonía con el universo Me siento en paz, me siento en paz en mi hogar A tranquilidad con Dios y con los demás Paz no es a la menta ¿Quién representa la paz? Yo misma Pienso que la paz la emanamos de nosotros mismos No necesitamos de nadie más para sentirnos en paz Paz blanca, porque si la pongo roja es más violencia y más de luto Paz para mí es parte del interior de cada ser humano Desde que yo me siento en paz conmigo misma Realmente evoco paz hacia el exterior La paz azul Me considero un buen gobierno Un gobierno que se preocupe por la sociedad Por los habitantes Por los pobladores Que se preocupe en sacar adelante su poder Es un buen gobierno Es aquel que es incluyente Que hace, digamos, que su ejercicio sea participativo Que realmente vaya a las comunidades Que incida realmente en la gente ¿Están viendo recursos que le lleguen? En mi pensamiento sí, porque yo si llegara a ser presidente Sí cambiaría el país de verdad Está muy reciente para decir si es un buen o mal gobierno Yo creo que de pronto a las personas que suben Suben con unos criterios muy claros Pero de ahí a que los puedan desarrollar en lo complejo Si la maquinaria que hay detrás de esas personas Permiten un buen desarrollo en ese gobierno Creo que se puede dar Si hay una unidad Pero si cada uno ejerce un poder diferente Difícilmente Personas que vienen con mucha carga intergeneracional Personas que han creado mucha violencia en su vida Que traen sellos o registros internos De siempre un conflicto permanente Y se unen para armar Todo esa, digamos, ese equipo Que constituye la guerra Que constituyen estos conflictos armados Conflicto armado es las desigualdades sociales Pues el conflicto armado es las personas malas Que le hacen daño a la gente Para mí el conflicto armado es una guerra Que yo creo que nunca tendrá fin En conflicto armado son aquellas personas Que verdaderamente andan haciendo el mal No, no tengo los para eso A muerte Las carreteras, como cuando va, siempre ha sido el peligro De andar por Colombia En la ciudad, pues sé que hay Pero no es tanto como en esas partes Que no son tan vigilantes Yo sobre todo en las áreas rurales Ahora, ahora en el momento Nosotros a propósito estamos libres del tema Pero en el área rural se preside mucho más En la selva En las partes Un municipio fortalecido es aquel que genera políticas Principalmente para nuestros niños Porque van a ser la base Después de haber una paz Tenemos que fortalecer a nuestros niños En esa paz que queremos Porque ellos son los que van a vivir más tiempo Más de 50 años Entonces queremos, si queremos un país fortalecido Tenemos que pensar en políticas dirigidas para los niños Centrados en la paz que queremos Ahorita para nuestro país Un municipio fortalecido es un trabajo de engranaje Entre muchos actores del mismo territorio Que generan acciones Para que el municipio crezca en muchos aspectos Por municipio fortalecido Es donde todos los habitantes Sin importar si son servidores públicos o no Trabajan por el municipio Hay lo que le digo, imperfección Porque no hay un municipio Ni hay un gobierno perfecto Pero tratemos de que haya perfección No, no, falta muchísimo Muchísimo, muchísimo No, a Alegría le falta mucho Actualmente sí, sí, sí Los convenios o los trabajos que se han realizado En la zona rural y urbana Han sido de la mano con la comunidad Y la administración municipal